Un tema muy interesante. Bueno, ¿a ti te gusta la belleza natural o te gustan las mujeres más arregladitas? A mí, Nati, la verdad sí me encanta la belleza natural. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Para qué le crees? Me gusta que las mujeres se pongan simplemente un poquito de lipstick, un lápiz labial. Y sí, 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 lo noto. La verdad que el demasiado producido es como too much. Sí, too much. Cuando se levanta en la mañana te das cuenta cómo tienes la cara. Pero para hablar de... Ay, caray, eso no lo quise decir. Y yo habló aquí. Pero para hablar del tema, tenemos una experta en moda, Barranquillera. Está detrás de importantes figuras del entretenimiento como Shakira, Fonseca, Luis Fonsi. Está con nosotros Katy Cobb. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Yo, mejor dicho, feliz de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Te gusta tan natural como Lola Corky? Específico por ahí. ¿Qué tan natural podemos vernos las mujeres? Natural pero no wild. Vamos a decir. Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo pienso que una cosa es natural, ¿sabes? Y otra cosa ya es pasarse un poquito de los estándares, ¿no? Porque nosotros vivimos en una comunidad. O sea, el hecho de que cuando ya tus estándares sobrepasan lo que la comunidad puede pensar o sentir, ya yo siento que están pasándose de la gaya. Pasaste el límite, claro. ¿Sabes? O sea, una mujer, por eso es natural, no necesita salir con las axilas. Sí, con las axilas. Pero bueno, hay dos extremos muy importantes que me gustaría tocarlos aquí. El extremo de la naturalidad, como lo acabamos de ver, de salir sin tacones, sin una bota de maquillaje y con las axilas sin depilar. O también está el extremo de Kylie Jenner, que prácticamente es un avatar. O sea, esa niña se transformó a los 17 años. Es una cosa que a los 10 años era una cosa y ahora es otra persona completamente distinta. ¿Cómo creamos ese balance? Mira, lo que pasa es que esas son dos estéticas que se están manejando ahorita y lo vemos no solamente en Kylie Jenner. O sea, uno de los rostros de Covergirl ahorita es este chico que se maquilla muchísimo y se maquilla pues como una mujer, ¿no? Entonces, ese es el paralelo que estamos viendo ahorita. Estas celebridades que están, de alguna manera, siento yo que levantando la voz, decir, oye, this is too much, esto es demasiado. Y por el otro lado, estas otras personas, blogueras, ¿sabes? Que uno ve mucho a las blogueras de maquillaje que es que literalmente se ponen una máscara. Sí, se pasa. Entonces, yo pienso que ahí existen los dos extremos. Y para mí, yo pienso que realmente lo importante es encontrar tú misma dentro de esos extremos donde estás, ¿sabes? Porque para mí la falta de autenticidad es el primer problema que puede tener una mujer. O sea, cuando tú tienes que ser otra, ¿sabes? Para sentirte bien, ya hay algo que está fallando en ti. Claro. Entonces, ¿y qué te trabajas con tantas, perdón que te interrumpa, tantas celebridades con personalidades tan distintas? ¿Cómo los ayudas a encontrar ese punto? Porque ellos además tienen esa presión de que son celebridades, de que siempre tienen que estar perfectos. ¿Cómo los llevas tú a que se encuentren y se sientan satisfechos como se ven? Mira, ahí es donde yo pienso que esos son talentos que tenemos. Porque yo particularmente soy de las stylists que me voy por la línea, esa línea, ¿sabes? O sea, a mí no me gusta disfrazar a mis artistas o vestirlos de una tendencia en particular si esa tendencia no va con quien ellos son. Entonces, te digo, literalmente a mí me pasa de que yo le digo a mis amigas y a mis clientes, a mí literalmente la ropa me habla, ¿sabes? O sea, es como que yo te veo a ti o lo veo y me voy al mall y es como si el vestido me dijera, soy yo, soy yo, soy yo, ¿sabes? ¿Algún caso específico que nos puedas contar de algún artista, por ejemplo, que no quiere ir con la corriente tal vez que tú quieres imponerle o proponerle? Me pasó, me pasó, me pasó fue, y ahí es donde yo voy particularmente, por eso es que yo amo mi carrera por el tema más psicológico que cualquier otra cosa, pero con Anaí, la chica de esta de RBD, me pasó particularmente con ella en unos premios, lo nuestro, que ellos iban a presentar y bueno, yo llegué, imagínate, eran cinco looks y yo llegué con 54 vestidos, ¿ok? Y me dice, no, no me gusta ninguno. Y yo... O sea, es que no hay manera, ¿no? O sea, te traje el correo tú. Exacto. Pero entonces ahí es donde literalmente tienes que entender de que algo está pasando, ¿sabes? Porque es que no es normal que una persona tenga 54 vestidos y te diga, no me gusta ninguno. Entonces ahí es donde uno va a las inseguridades o cómo se está sintiendo la persona y es básicamente ser un psicólogo del vestuario, ¿sabes? Exacto, claro. Y la convencí. Y la convencí, no es que no la convencí, sino que pude entender qué era lo que le estaba pasando y le dije, mira, Anaí, pruébate este. Mira, fue tan divertida la anécdota que terminé regalándole uno de los vestidos. Bueno, porque no es lo mismo verlo ahí colgado o quintado, como lo digan, o que velo puesto. No, pero el tema de ella era un tema más de que había tenido una situación personal y estaba ahí, estaba en un estado que no, digamos. Pero las mujeres son así en general. No, no siempre. La verdad que sí, a veces decimos, no tengo ropa, pero es como me siento yo, no es que no tenga ropa. Ahora, ¿qué podemos ver en estas nuevas alfombras? El alfombre roja de los Oscars que siempre marca tendencia, ya hemos visto una forma roja de Golden Glove, hemos visto la de los Aftra, ahora viene la más esperada, los Oscars. Bueno, mira, yo pienso que las celebridades en los Oscars siempre, como quien dice, o sea, digo, all in, ¿sabes? Pues, o sea, no pienso que vayamos a esperar algo como demasiado sencillo porque es la alfombra más importante que hay. Entonces, siempre el pronóstico es que las celebridades se vayan con los looks más impresionantes, o sea, siempre está la competencia de quién va a estar este año mejor. ¿Con qué diseñador? Exacto, ¿con qué diseñador? Entonces, yo pienso que de tendencia vamos a ver lo que está ahorita en verano del 2017, que son otra vez los colores fuertes, porque empieza nuevamente el color. Por más de que estemos en invierno, las celebridades se pondrán en todo lo que es temporada 2017 de verano. Pero también yo pienso que veremos, por ejemplo, ahorita Nicole Kidman, que se puso este vestido verde, como con dos pajaracos, acá dos loros, ¿sabes? Que fue algo totalmente llamativo. Pero también vemos a Natalie Portman en el vestido este perfecto, embarazada. Como original. Exacto. Son dos polos opuestos. Son dos polos opuestos. Mira, a mí lo que me gusta es ver cómo se expresa cada uno, ¿sabes? O sea, eso para mí es lo que yo siento que tenemos que esperar. De qué manera estas celebridades nos muestran quiénes son y cómo se quieren proyectar, porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros como personas comunes y corrientes, por así decirlo, debemos tener como inspiración, ¿no? Que cada quien encuentre su estilo y según su estilo, encontrar la tendencia que va. Es importantísimo, Katy. Muchísimas gracias por tus palabras. Ya saben, es importante encontrar el estilo propio, no tener que imitar ni querer parecernos a nadie. Muchas gracias por estar con nosotros. Y estás invitada para analizar más al fondo. Oye, no se vale dejárselos. No, no se vale, por favor. Mi tanque de muni con dos pelucas.